de la ciudad de Chivas. Y si es al frente, tratar de encontrar un gol que lo pueda acercar en el marcador, que te metan otro más, y ya qué, ¿no? Estás en casa, por lo menos la gente quiere que te mueras en la raya, ¿no? Como dicen, que no dejes de correr, que el esfuerzo no merme en ningún momento. Del lado de Chivas, hay dos cosas, ¿no? Pueden ser los dos lados de decir quién tuvo la culpa, si el técnico o los jugadores. O si el técnico se equivocó en querer cerrar el partido, o si el técnico tendría que haber insistido por más goles y asegurar el triunfo. Hubo un penal que para mí tendría que ser marcado y no fue considerado por el árbitro ni por el VAR. Pero bueno, eso hubiera sido un posible 3-0, ¿no? O 0-3. De todas formas, eso no quita que Chivas tenía dos de ventaja. Sí, ¿no? Pero aquí la cosa es, a ver, viste un día antes lo que sucedió en Toluca. Claro. ¿No? Cuando lo vas ganando y haces muchos cambios tratando de cerrar un partido. Tenías un pasado muy reciente que te podía dejar un precedente. Es decir, tú eres otro equipo, pero es una circunstancia que puede pasarte. Y hoy le pasó. Es decir, faltó inteligencia en Guadalajara. Para mí le faltó inteligencia al cuerpo técnico y también a los jugadores dentro de la cancha. Yo no le echo una culpa total al técnico, porque el técnico hace lo correcto. ¿Qué tal si él dice o no hace los cambios para cerrar el partido, no hace cambios ofensivos y le terminan empatando el partido? ¿Qué viene el comentario? Tendría que haber hecho cambios ofensivos, ¿no? Ya tendría que haberlo cerrado el partido si ya lo tenía. Y si no, y si no es así, pues entonces viene la contraria, es que se adelantó. ¿Qué tan hasta vergonzoso puede ser que sacan un resultado así, Jared? Es que también hay que darle el crédito al rival. Por eso yo te lo he preguntado, pero tú te fuiste a la de Chivas. No es tan vergonzoso. Creo que al final los dos tienen su mérito. Y el mérito de Mazatran de nunca rendirse. Y de ir hacia el frente y de tratar de encontrar lo que caiga. Está bien. Yo creo que el caso de Chivas sí es entonces entender que si quiere estar dentro de los primeros lugares, si quiere pelear algo más, no tiene que cometer este tipo de errores. Porque el segundo gol le cae en el último minuto en una falta donde primero expulsan a un jugador. Pero el primer gol cae por un error de ellos. Un error del arquero que no sale con esa seguridad ni da el grito para que su defensor se haga a un lado. Chocan entre ellos y le dejan el balón ahí. Ahora bien, Jared, ¿qué tanto puede cortar y ser peligroso la inercia que traía Guadalajara? Un resultado por la forma, un resultado como este. No estuvo el Guti y tampoco estuvo Cowell. Cowell. Kate Cowell. Kate Cowell. Entonces sí son jugadores que hacen diferencia. Sobre todo en media cancha o la experiencia de Eric Gutiérrez es importante para que un jugador con esa calidad diga, a ver, tranquilos, vamos a tener el balón, hay que dejar de correr, que corran ellos, ellos son los desesperados. Van a correr para todos lados, hay que tocar el balón, hay que tener el balón. Al final Mazatlán termina teniendo más posesión de balón que Chivas. ¿Y eso de qué te habla entonces? A disparos también que Chivas. Entonces, ¿qué significa eso? Que Chivas entonces ya no supo qué hacer. Se vio ganado y dijo, ya que se acabe el partido. En tu escala de confianza, suponiendo para terminar el análisis, que empezaste este partido confiando 10 en Chivas. ¿A qué nivel bajó la escala de confianza que tú tienes en Chivas? ¿O siguen 10? No es que siguen 10, yo creo que simplemente te deja en claro que tienes que estar concentrado todo el partido. Y con estos jugadores que te digo que pueden estar para las siguientes jornadas, ya con la inclusión también de Chicharito. Hay que saber qué está pasando con Macías porque tiene rato que no aparece tampoco en la lista. No sabemos si traiga alguna, si hay resentido de la lesión. Ojalá que no. Pero bueno, Chicharito se habla que más o menos para... Para marzo. Y marzo es ya. En las primeras semanas de marzo estará, decía Sergio Dí. Así es que creo que será también un buen punto. O sea, tú sigues confiando en Chivas a pesar de lo visto ayer. Sí, sí. Sí, porque ese tipo de situaciones se pueden arreglar, se pueden solucionar. Te pasan la liguinha y quedas fuera, pero estamos todavía muy a tiempo, ¿no? Jaret, gracias por venir al show. Un placer. Eso solo se pone mejor en el fin de semana. ¡Suscríbete al canal!